Buen día Iglesia, Dios te bendiga en este viernes nos volvemos a encontrar ya casi fin de semana otra vez, casi las reuniones generales es increíble como pasa el tiempo, es verdad, es verdad que arranca agosto y después de agosto recta final ya para fin de año hoy estoy yendo al revés, seguramente si miras y sos que chusmean el paisaje vas a ver que es distinto haciendo hacer algunas compras y algunos compromisos mientras estaba meditando en la palabra del Señor hoy Isaías capítulo 8 me impactó, me golpeó porque, bueno, como te digo todos los días la NTB te da un sentido un poquito más a nuestro código, a nuestro lenguaje y dice capítulo 8 versículo 11 y también el versículo 12, arranca el 11 diciendo que el Señor me dio una advertencia fíjate, una advertencia, no pienses como los demás piensan, wow digo yo justamente es el punto en el cual estamos luchando en este tiempo, en los últimos meses y hasta me animaría a decirte un par de años también, no pienses como los demás piensan vos tenés que tener un pensamiento distinto, la fuente de tu pensamiento tiene que estar enfocada en la palabra de Dios y en el propósito que Dios tiene con vos, tu pensamiento tiene que estar formado no por lo que te pasa, lo que sentís, sino por la dirección a la cual Dios te dirige hacia el lugar donde vas y a la meta que querés alcanzar, porque conforme sea tu pensamiento así también va a ser todo lo que hagas, tu carácter, tu determinación, tu vida, tu destino está marcado por como vos pensás, porque de como vos pensás surgen tus acciones no pienses como los demás piensan y el versículo 12, la remata aparece específicamente para este tiempo de aislamiento, de pandemia mundial no llames a todo conspiración hola fanáticos conspiradores que están hablando del nuevo orden mundial hola fanáticos conspiradores que dicen que todo esto está gestado en una oficina en el Atlántico Norte hola conspiradores Dios te dice, no llames a todo conspiración y agrega encima también y dice ni temas a todo lo que la gente teme a ver, ¿para qué sos cristiano? ¿para qué sos cristiano? no tengas miedo de todo lo que la gente tiene miedo leía hoy algunos comentarios respecto de las situaciones de aislamiento leí comentarios en redes de una persona que dice ¿por qué no podemos salir a tomar un café? y otro que le contesta pero vos te parece en este momento con las muertes que hay no temas lo que otros temen no pienses como otros piensan hay un Dios que está por encima hay un Dios que bendice a su pueblo hay un Dios que extiende su mano sobre su pueblo hay un Dios que te guarda y te cuida hay un Dios que hace la diferencia hay un Dios que muestra que realmente seguir y servir al Señor no es el malo termino diciéndote resumiendo estos dos conceptos cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir y podamos entonces decirle a los demás se puede vivir de otra manera te bendigo te abrazo en el alma nos encontramos a la noche 20 horas reunión de varones y mañana como te decía ya las reuniones habituales todos чист árítulos estamos Florida pero estamos listas nos encontramos Center